Mantener una buena autoestima es imprescindible para un buen trabajo, pero y psicológicamente para un comportamiento en la sociedad. Ana Estrada, quien es experta en el tema de relaciones laborales y análisis de los cuadrantes del cerebro y el comportamiento del ser humano, probablemente nos pueda resolver todas estas dudas de la autoestima, entendiendo si la autoestima, la valoración que tengo de mí, me puede llevar a ser un mejor empleado, o será el empleo el que me haga sentirme mejor, o cómo podemos entender la autoestima en la vida diaria y en el trabajo. Pues empezamos. Mira, valdría la pena decir que aunque nos vamos a enfocar en el tema del trabajo, como bien dijiste al inicio, los problemas de autoestima es algo que arranca en la infancia. O sea, no hay alguien que venga con un muy buen nivel de autoestima y que de repente por un trabajo la pierda. Si hay alguien que traiga un buen nivel de autoestima y ante un trabajo que no tiene las condiciones ideales en ese sentido, pues se ve afectado, se vea frustrado, pero es raro que estas personas vayan a dudar de que son ellas el problema, ¿no? Porque ya traen una alta historia, una larga historia, respecto a que se han sentido aceptados, queridos, amados, valorados, y todo lo que, como bien decías, en la infancia nos construye el sentido de una identidad valiosa. Entonces, si yo tuve eso, y ahorita hablábamos de los 5, 6, 7 años, de golpe a esa es la edad donde la identidad del niño cierra unas fases. Pero esto es algo que vas construyendo desde bebés. O sea, este tema de cómo abrazas, cómo tocas, que estén contenidos, que sean celebrados. Celebrados en el sentido de cuando los bebés nacen, ven sus manos y ni saben que son sus manos. El que te va avisando quién eres, cómo eres, y te regresa una parte de lo que tú eres, es otra persona. Sea tu mamá, la gente que está a tu alrededor, después la escuela y demás. Entonces, hoy no vamos a hablar de toda esa parte, pero sí es importante saber que si hoy creemos que tenemos problemas de autoestima en el trabajo, muy probablemente también vamos a tener que trabajar con qué fue eso que me alimentó mi identidad de niños. O sea, cuál fue el mensaje que yo recibí. No solo hablado, esto es súper importante y también lo va a hacer en el trabajo. Los mensajes se dicen que solo el 7% se va de manera hablada. Todo lo demás lo comunicamos con lenguaje corporal, con cómo me arreglo, con cómo comunico, cómo gesticulo cuando te veo, qué cara hago cuando estás presentando en el trabajo. O tú haces una pregunta en una junta y volteo y te veo, aunque no diga nada, con cara de cómo pudiste preguntar eso. Así con cara de Ash. Ajá. No, o sea, totalmente. No, o sea, totalmente. Ay, ya no. Sí, y aún si no lo dices, al hacer esa cara que todos hemos visto, una cara de desaprobación, un gesto, estás recibiendo el mensaje. Entonces, bueno, habiendo dicho que la baja autoestima no es algo que se gesta en el trabajo, sí también es cierto que si yo la traía más o menos regular o un poquito baja, pero la he ido trabajando, he ido reconstruyendo mi imagen, ¿no? Mi autoimagen es cierto que si no la traía bien fundamentada, hay condiciones en el trabajo que me la pueden volver a bajar a cero, ¿no? Entonces, ¿qué es la baja autoestima? Bueno, la baja autoestima, ya tocabas varios de los elementos, es como un trastorno del pensamiento donde yo me pienso y me percibo como inadecuado, como no digno de amor, como totalmente incompetente, ¿sí? Ahora, decimos que es un trastorno porque esa lectura tan negativa de mí mismo pocas veces correlaciona con la realidad. O sea, no quiere decir que una lectura honesta de mí mismo sea valgo chorros y ojalá nunca cambie. O sea, pero no, pero una lectura de mí misma, sí, honesta, real, objetiva, va a incluir siempre estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades y decido en qué quiero trabajar y para seguirme desarrollando. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si yo ya traigo una identificación así muy pobre, muy endeble o incluso muy negativa respecto a lo que yo soy, lo que va a pasar es que si yo llego a un trabajo y me topo una de tres situaciones o que yo esté asignada consistentemente a posiciones o proyectos en los que debo utilizar lo que más se me dificulta, las habilidades, las competencias que más me cuestan, el tipo de proyecto que menos se me da, resulta que por ignorancia mía, por ignorancia de mi jefe o por mala suerte, consistentemente estoy haciendo eso. Si estoy en eso, en ese tipo de trabajo o proyectos, yo estoy recibiendo de la realidad una retroalimentación que me dice no lo haces bien, te quedaste corto en expectativas, me evaluaron mal por eso, en base a eso no me subieron el sueldo, me comparan con mis compañeros de trabajo y entonces quedo siempre a la baja y esto a su vez tiene otra causa que es el que ni yo me conozco ni la empresa me conoce. O sea, ayer estábamos trabajando con una empresa que realmente me da la atención por el nivel de inversión que tiene en decir yo tengo que perfilar bien mi talento porque es la mejor forma de incrementar mi rentabilidad, de mejorar mis resultados, incluso de superar mis objetivos. Pero cuando la empresa no piensa así, no hace una buena gestión del talento, no entiende que el talento es tu mejor estrategia y capital para entregar resultados. Entonces la autoestima se vuelve una trampa de la vida. ¿De la vida? ¿Por qué? Porque si la autoestima está baja, aunque tú tengas el talento, tu rendimiento y tu posición no va a ser la adecuada. Y si tu autoestima está baja quizá porque tienes el físico diferente al de los demás, esa es una trampa de la vida que te va a afectar en tu autoestima. Sí, sí, de chico te dijeron que tu físico era algo no favorable, no aplaudido, que no se veía bien. Bueno, eres feíto, sí, sí lo eres. Pero sí, pero a veces te dicen, eres feíto y ¿sabes qué? Eso no implica que no valgas la pena, mira qué bien haces esto, esto, esto. Cuando es real, o sea, no me digas que no has visto miles de feítos y feítas perfectamente bien plantados en la vida. En el entendido que el código estético es muy subjetivo, cultural y cambia con el tiempo. Pero bueno, entendiendo que estamos insertados en alguna cuestión social, va a haber alguien que con ese código estético te diga, ay, qué guapo o qué feo. Ambas cosas te pueden hacer pomada. Yo estoy convencida que este tema, por ejemplo, en mujeres latinas, de ser súper guapas es una de las mayores limitantes, porque déjalas que se salgan de ahí. Entonces, o sea, es muy difícil que una mujer con un excelente físico acabe desarrollando, por ejemplo, mantenga esas cualidades y a su vez desarrolle todas las otras habilidades y facetas de tu vida. Te dejan así, encajonadito. Yo conozco, déjame moverle aquí el micrófono, Yo conozco mujeres muy guapas con autoestima muy baja. Claro. Pero si el nivel de suicidio en modelos es uno de los más altos, los niveles de depresión. Porque tú ser percibido como que valgo la pena por algo exterior a mí que me cosifica, es lo mismo que decir yo no hago la pena por lo que soy. Porque nadie es solo un físico. Y si vas a elegir qué eres, el físico es de las últimas cosas que de verdad te dan un sentido de identidad fuerte, sólido, que te dejan bien plantado en la vida. Ahora, el tema del trabajo es al revés. Le dedicamos tantas horas y tanto tiempo que esa sí es una variable que afecta directo tu identidad. O sea, si yo tengo un trabajo en el que me siento, regresando al punto que hacíamos, ¿qué puede reforzar o hacer que vuelva a surgir mi baja autoestima en el trabajo? Bueno, pues como decíamos, el que consistentemente esté asignada a proyectos o áreas en las que yo no estoy capitalizando en mis talentos, en lo que más se me da, sino en mis debilidades. ¿Qué es esto? Una falta de autoconocimiento por mi parte y por parte de la empresa. Ahí nadie se puso las pilas. Ni el empleado ha invertido en él para decir cuáles son mis fuertes, si yo soy un producto, ¿cómo me debo de vender? Y la empresa tampoco. Quisiéramos que todo mundo robusteciera, tuviera la autoestima elevada y la verdad es que normalmente se hace a través de algunos logros. Hay quien se enfoca al deporte, al atributo físico, otro a actividades de riesgo, porque haces cosas que otros no logran hacer. Hay personas que son más inteligentes, exitosas, en fin. Todo eso que dices hay que agregarle una variable, un ingrediente al pastel y es, si en cualquiera de esas áreas tú eres especialmente bueno para tener logros, aún ahí necesitas a otra persona que te lo devuelva. O sea, ahí viene el drama de algunas personas que, por ejemplo, son muy buenas en algo, pero han crecido en un ambiente que no reconoce ese tipo de logros. Entonces, tú de golpe puedes tener altas capacidades intelectuales y resulta que es una familia donde se valora lo físico. Pues aunque tengas las capacidades, si no te lo regresan, si no te lo festejan, si no te enseñan que ese tipo de logros es algo importante, valioso y que en ti es especialmente bueno, no va a servir el logro si no hay alguien que del otro lado lo reconoce. Entonces, digamos que hay distintas corrientes psicológicas, pero prácticamente todas se reconoce la importancia de ese otro que a veces es tu mamá, que a veces es la escuela, los jefes, las parejas, que juegan un rol muy importante en decirte, oye, qué bien esto. Al final, piénsenlo así, lo que son relaciones significativas, entendidas como esas personas que tienen poder sobre mí porque las quiero, porque confío en ellas, porque tienen un alto nivel de influencia en mí, si esas personas manejan un muy buen discurso, respecto a, mira, esto es lo que haces muy bien, felicidades, esto, no tanto, pero todos tenemos un área que trabajar, vamos a ver hasta dónde la quieres desarrollar. Si uno tiene eso, no importa la edad, ese va a ser el camino, y ahorita estamos ya mezclando un poco, porque esto sería un poco la solución. Cuando tú detectas que tienes síntomas de baja autoestima, y los podemos ahora listar, lo que hay que empezar a pensar es, ok, más allá de si este problema empezó cuando era bebé, a los 7 o a los 28, ¿cómo puedo ahorita yo hacer algo para mejorarlo? Y la mejor manera es decir, ¿cuáles son esas relaciones significativas que yo tengo? Usualmente son poquitas. Te estoy hablando de un nivel de confianza donde tú te puedes mostrar otro frente al otro, y no hay problema, estás en confianza, te van a contener, apapachar, y luego te van a decir, ok, pero ¿qué hacemos? Es gente con una muy buena visión del tema, con una muy buena visión de quién eres tú, con mucho cariño e interés en ti, está dispuesto a salirse de su área de confort para apoyarte. Entonces, eso es una relación significativa, no el cuate con el que te vas a salvar, o la amiga con la que te vas a shopping. Si aparte haces eso con ellos, está bien. Pero lo que define una relación significativa es eso, alguien que está dispuesto a salirse de su área de confort para hacer algo por ti, y que te conoce bien y quiera lo mejor para ti. Bueno, entonces, si yo ya detecto alguno de los síntomas de baja autoestima, por ejemplo, que me siento totalmente incompetente para lo que hago, eso va a hacer que yo me vuelva muy crítico respecto a mí y respecto a los demás. O sea, van a ser personas que celebran poco. Pero te vuelves un dependiente o un codependiente de que te estén valorando para tener tu autoestima alta o baja, y también te vuelves un codependiente de que tu jefe, el caso del trabajo o tu estima laboral, te esté apoyando. Bueno, pues si tú haces bien tu trabajo, no te van a decir nada. Pero no está bien. Sí, hay muchos jefes que si está bien no dicen nada. O si está bien, bueno, está bien, ¿no? Por ende, tú supones que la persona que contrataste va a hacer bien su trabajo. Problema que lo haga mal. Pero entonces eres un codependiente de que te digan si estás bien para que tu autoestima esté bien. ¿Tienes que también vas a ser un codependiente de amar siempre y cuando tu autoestima esté bien? No, por eso hablaba de las relaciones significativas. Porque piensen, con la definición que di, piensen cuántas personas caerían ahí. De toda la gente con la que se llevan y conocen. Bueno, empezamos porque piensen. Déjame ir a Noticias de Informe Vial y volvemos hoy en igual, hermanos. Siempre 88.9. Había estado en control. Bueno, a ver, Anestrada de Brújula Interior. Yo digo que la autoestima, si es baja, va a generar una adicción. Y la adicción, que es patológica, va a afectar a las personas en su trabajo y en su vida diaria. Porque genera una adicción a quien lo apoye. Pero también, inclusive, negativamente, se genera una adicción a ser, a lo mejor, afectado, criticado, lamentablemente hasta buleado, a cambio de ser percibido. Porque hay gente que pasa desapercibida. Que es invisible. Eso va para otro tema. Esa es otra cosa, el que no se ve. Pero este sí se ve. Solo que ha sido retroalimentado de manera negativa. Entonces, es un tema que da... O sea, si alguien se está identificando con, me parece que tengo baja autoestima, o ya lo sabía, es obvio que no vamos a resolver la vida en unos minutos. Pero sí es importante saber, número uno, que sí hay cómo trabajarlo. Y el cómo trabajarlo empieza con el autoconocimiento. Ahí no genero dependencia. Ahí solo estoy trabajando en tener una lectura clara de mis fortalezas, porque desde ahí puedo reconstruir mi autoimagen. Dos, que tengo que ser súper claro en identificar cuáles son esas relaciones de alta calidad y de alta posibilidad de influencia en mí, porque con ellos voy a rebotar esa lectura que tengo de mi ser, y tengo que compararla con cómo me ven los otros. Entonces, ver si tengo en mi red de apoyo ese tipo de relaciones. Si no las tengo, esa es parte del problema. Porque no es tanto que la persona genere una dependencia. Tú puedes pensar que van a creer que todo mundo les diga, uy, qué bien lo haces. Y claro, de golpe se puede sentir agradable, pero eso no cambia la baja autoestima, no la resuelve. Este mensaje tiene que venir, primero que nada, de una certeza interna. Y dos, tiene que ser validado por, te digo, relaciones que tenemos de esas muy poquitas en la vida y que son personas a las que sí les creemos. Hay una conexión más allá de lo racional, hay muchísima confianza y credibilidad. Sabemos que ahí estamos bien y que nos lo dicen con esa intención. Entonces, si ustedes cuentan esas dos cosas, ¿qué sigue en lo laboral? Mientras trabajan ese tema o al mismo tiempo. Bueno, en lo laboral, tengo que hacer todo lo posible para estar en trabajos que intuitivamente yo disfruto. Más sencillo no podemos dar la instrucción. Tomen en cuenta que todo aquello que disfrutan correlaciona con sus talentos naturales porque ahí la química cerebral fluye más fácil. Entonces, hagan eso como palitos uno. ¿Cuáles son esos trabajos o proyectos en los que yo mejor fluyo y me siento proeficiente? Y traten de colarse ahí lo más que pueden en lo que reconstruyen su autoimagen e incrementan su nivel de autoconocimiento. Me quedo con ganas de entender más y te invito a que lo hagamos otro día la baja autoestima de alguien consecuencia de una adicción a alguien en el trabajo, en la vida diaria. Y me quedo también con el pendiente Ana Estrada de Brújula Interior de El Invisible, El Hombre Invisible. No es de la película, sino El Hombre Invisible. ¿Te parece? Perfecto, lo retomamos. ¿Cómo te localizamos para ahondar? Y si alguien, ¿sabes qué? A quien nos mande casos de baja autoestima por Twitter o por Facebook, le regalamos tres paquetes, regalamos paquetes. Tengo varios paquetes de películas, libros y otras cosas que vamos a escoger de lo que nuestros amigos nos han mandado. Inclusive suscripción a la revista Food and Travel. Tequila Apasionado y Auto Build. Y a ver qué casos nos proponen o nos presentan. Va y nos sumamos, Edi. Porque esos tres que tú escojas, nosotros podríamos apoyar en la parte de arrancar con lo básico que es autoconocimiento. para después hacer todo lo que dije. ¿Cómo te localizan a Néstor? Vayan a la página www.brujulainterior.mx y el teléfono 5570-7795. Igual como Brújula Interior en Face y en Twitter. ¿5570? 7795. ¿Y si contestan? Pues cuando estamos de buenas. Muy bien.